Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Buen día, ayer se hizo un acto de solidaridad del Grupo de Puebla con Cristina Fernández de Kirchner en el Centro Cultural Kirchner. Bueno, había personalidades de toda América Latina, quizás no todas las que esperábamos, pero había mucha gente. Yo estuve el día anterior acompañando en la apertura a Alberto Fernández, también en un escenario lleno de figuras y de cosas que nos permiten parar. Ahora, en vísperas, desde el 24 de marzo, en el contexto de lo que son los 40 años de democracia, se hace en la Argentina el Foro Mundial por los Derechos Humanos. Bueno, cuando yo diga hoy lo que pienso, hay que tomarlo con madurez. No quiero estar diciendo todo el tiempo Siguana a cosas con las cuales no estoy de acuerdo. ¿Y qué es Siguana, Luis? ¿Se acuerdan cuando Tarzán, veíamos Tarzán que éramos chiquitos, y en el África los negritos cuando obedecían decían Siguana? Bueno, yo no quiero decir Siguana, ¿estamos? Bueno, ayer en general la línea conceptual uno la comparte porque se denunció públicamente el lawfare, qué es lo que significa, cómo funcionan los medios, condenando periodísticamente a los que después van a ser condenados judicialmente. Y la derecha argentina pretende que nosotros tomemos como normalidad institucional eso. Y la verdad, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Me dolió, me molestó, me pareció una mierda, lo digo con total sinceridad, que Cristina, por ejemplo, no haya nombrado a Amado Boudou en su discurso, proscripto de por vida, con sentencia firme. ¿Cuál fue el pecado de Amado? ¿Haber sido el autor ideológico de la estatización de las AFJP? ¿Ese es el pecado de Amado? Ni una palabra de Cristina para con su vicepresidente en semejante tribuna mundial. Ni que hablar con el resto de los 53 presos políticos. Que para ellas somos parias. No solo jamás nos fue a ver a la cárcel, jamás nos llamó por teléfono. Jamás. sino que además a la hora de exhibir esta situación en las tribunas mundiales nos hace un corte de manga. Y en el medio hubo que soportar que en momentos que detenían a De Vido y a Boudou, ella nos dijera amablemente que no ponía las manos en el fuego por nadie. ¿Eh? Ay, Luis, ¿cómo decís esto? Te pasaste al bando del enemigo, sos un traguidor. No, muchacho. Soy un tipo que está harto de callarse la boca. ¿Y sabés qué? No me voy a callar más la boca. Por lo menos con estas cosas. Yo creo que Cristina es una mujer perseguida injustamente, lo he dicho siempre. Creo profundamente en su honestidad personal. Creo que es la principal perseguida del loafer. Pero la verdad, que no haya usado esa tribuna para denunciar la injusta proscripción de por vida de Amado Boudou, me pareció una mierda, lo digo acá. Sin miedo a equivocarme. ¿Cómo? Que no haya aprovechado este escenario mundial para tenderle una mano a Milagro Sala. A Milagro Sala. Que no puede ser indultada nacionalmente porque forma parte de una causa provincial. Por más que el presidente quiera, no puede. Porque lo hace y automáticamente le declaran la inconstitucionalidad de la medida. ¿Entienden? Entonces, no entiendo cómo ella no le dio un abrazo a Amado y a Milagro. Milagro, siete años presa. Al borde que le corten la pierna. Un hijo muerto, un marido con cáncer. Cristina, ni una palabra de hijo de solidaridad. Ay, ¿cómo decís eso, hijo de puta, traidor? Ni hijo de puta ni traidor, es lo que creo. Como también creo que una mujer talentosa y brillante en un montón de cosas. ¿Estamos? Ahora, no me quiero quedar atragantado. Usó todo esto para ella. Basta de autobombo, querida. Basta de autobombo. ¿Eh? Acá, cincuenta y tres presos políticos. Los que sufrieron. Al pobre debido lo metieron en cáncer los nuestros. Los que no bajaron a votar y los que bajaron a votar y le votaron en contra, los fueron. Hijos de tres mil putas. ¿Estamos? Entonces, nunca es triste la verdad, dice el nano. Lo que no tiene es remedio. ¿Estamos? Bueno, ayer, en la etapa de todos los diarios, Estados Unidos denunciaba que aquí en Argentina se presionaba la justicia, la independencia de la justicia y la situación de los derechos humanos era compleja. Ahora, si hay un país en el mundo que tiene que cerrar el culo a la hora de hablar de los derechos humanos, es Estados Unidos. Estados Unidos que con el plan Cóndor asesinó 600.000 latinoamericanos. Estados Unidos que con la mentira de la invasión a Irak mató a un millón de personas. Estados Unidos que invadió más de 80 países en los últimos 70 años. Estados Unidos no tiene autoridad moral, ética y política para hablar de derechos humanos en ninguna parte del mundo. Gringos de mierda. ¿Clases de qué quieren dar ustedes? Que tengan buen día. ¡Gracias!